hola ¿cómo estás? perfectamente me ha salido una pupilla o lo que sea aquí y no se me quita, ¿sabes? llevamos tiempo sin hacer este video así inventado hombre ha pasado todo ya pasó todo todo va a pasar el último video que hicimos ya nos vamos a acertar el último video que hicimos así fue antes de la cuarentena dos o tres días antes de la cuarentena estuvimos aquí hablando muy graciosamente venga y hoy vamos a hacer nuestro primer video así en la cuarentena hablando aquí en el sofá donde siempre estábamos superdivertidos la foto está siempre ahí esperate chicos que vamos a vamos a poner la batería ahí ¿sigará? si con todas las cosas esas eso recucar ok, es que no, no, no no, no, no los videos para el video es que estamos hablando aquí y estamos muy divertidos y bueno chicos tenemos un canal también llamado ni tú ¿qué estabas haciendo? a desde que estaba viendo no sé qué ¿se llamará? 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 un poquito más para acá. A pasar por cerca de Ciudad Jardín. Mamá, pero yo quiero ver alita de pollo, ¿no? Que no hay en el barco de alita. No, pero... Abuela, ahora sigue hablando, ¿no? Que estamos aquí en la cámara y... Abuela, 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 abuela... ¿Por qué hago eso? Abuela, que no hable de tindas, que tenemos que hacer esto. Pues a la tienda hay que ir a comprar. Abuela, vamos a ver si hacemos estos vídeos muy divertidos, mamá. Tendremos lo que no es que se llama ahora Josefina, Josefina. Josefina, mi vecina, mujer de mucha parado, que se come la sardina y le está la culpa al gato. Sabe, sabe que te mato con la puta del zapato. ¿Por qué crees que está besando aquí? ¿Qué es pequeño eso? Eso pues... Una amiga. No, amiga, no. Eso que lo decía. Ah, me creo que esa canción era tuya. Propia. Abuela. ¿Quieres a tu gente? Si ya mismo tendremos otro canal nuevo. No sé, ahora vamos a estar enganchados en el canal. Siempre estamos viviendo y hasta ahora. No, estaremos con la otra. Tú vas a hacer algo especialista de algo de esto. Claro, di a un vídeo cada tres días a otro. ¿No te gusta hacer otra cosa más que eso? Abuela, abuela, escuchamos a la gente que se llama. Grabaciones, grabaciones. ¿Cómo se llamará el canal mío? ¿Cómo? Joséfina y su nieto. ¿Qué? No, 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 no. Que si tenemos pillos solos hablando como el del abuelo, que es para que tú y su nieto, Joséfina y su nieto. ¿Tendrías tú también un canal? Sí. Y muchas veces ellos nos han dicho, dirá, bueno, pero vamos a jugar. Y ese... Abuela, ¿sabes que tengo que jugar? No, hay más lingo por aquí un día. Pone así. Venga, preparado. Gana nunca se gana. Abuela, ¿jugamos a algún juego? ¿Pueda entrar a la gente? Fíjate. Pues todavía está la sombra aquí. Abuela, vamos a jugar un juego. Ven, dame la mano. Ven el... Vamos a jugar un juego. Abuela, vamos a jugar un juego, dame la mano. Vamos a poner la mano... No, una mano ahí, y otra mano aquí, o sea, le haremos un juego, no, bebé, no, abuela, dame, empezarás con esto, lo que tienes que hacer tú es darme, pero vamos a empezar contigo, ¿vale?, porque ves como es, ¿vale?, y cuando yo te dé, tienes que ir quitando las manos para que no te dé, ¿vale?, lo que te di, y ahora que me viva de aquí. ¡Ah, lo he quitado, lo he quitado, lo he quitado! No te he dado, lo he quitado, lo he quitado, no, pero así no es, así no es, así no es, es así, mira, voy a ponerse a mano para que lo veáis, para que veáis que es así, mira, no, no es así, es así, una, otra así, y está dura, así, 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 siempre volvíamos a decirme, chiqui, jugamos otro juego, jugamos otro juego, ¿verdad?, más divertido, y... Yo sé quién eres, ¿de dónde vienes? ¿dónde vas? ¡Papé, pibra, papel, tijera, venga! Y yo voy, a pibra, tijera, venga, y yo voy a pibra que me quiten el vídeo, abuela que me quiten el vídeo, abuela que me quiten el vídeo, que no cantes otra canción Vamos a ver, pibra, papétina, tija, pibra, pibra, pibra... ¿Cuánto así? Esto es pibra, papel, y ligera, ¿vale?, venga en el vídeo que tengo Estamos jugando, nos vemos súper divertidos. ¿Vengamos a otro? ¿En qué? ¿Es que a la gente siempre hay que divertir? Claro. Como que nos miren y se gastan de reír. Como que me miren a mí, a ti no. ¡No solo quiero like! ¿En qué? Yo quiero like y suscribiros. Es que hace poquita. Y bueno, también haremos nuestra técnica de SMR con mi abuela. SMR. 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 ¿Aquí está el que es SMR? No. ¿Qué tienes en el aso? Venga chicos, hacemos ahora en un momento para que no hagamos tantos vídeos. No, pero... Recuerda que no me traigo. No, perfectamente. A ver, que es ir a ver, que es muy buena. Que vosotros le hagas, que le hagas. Y así. Y así. El Díky, el Díky, la Díky, la Díky, la Díky, la Díky. ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ví, á, ví, á! Mira, eran cinco, 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 y en otro sitio se encontraba abuela, 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 abuela. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién se la ha salvado para ti? Estamos todos nominados menos yo ¿Quién saldrá? ¿Quién se salvará? ¿Tú? No, si yo no estoy nominado ¿Quién quiere que se salve? Si te salvas No, yo no me salvaré Tú siempre te salvas, abuela Tú siempre te salvas Mira, ya viene ¿Quién está trabajando allí? ¿A cuándo hay? ¿Cuándo? ¿Quién está trabajando allí? ¿Quién está trabajando allí? Mamá, mirate Hola mamá Hola Hola, mamá ¿Quién está trabajando allí? Chicos, ¿Quién quiera que se salve? Describid comentarios, las gracias a mi familia porque por aquí no se puede ¿Vale? Y seguidnos Porque aquí esto nos va a llevar a suscribir a nuestros canales y yo creo que sí encima mi padre, mi abuela y todos, que estamos todos los días aquí metido aquí metido y si salimos a la calle cantamos, reímos lloramos cuando se acabe este desconfinamiento cuando se acabe este desconfinamiento y bueno, sepamos que el virus ya está ahí arriba ya haremos nuestros vídeos en la calle, porque nosotros haremos vídeos en la calle que ya no hemos hecho ninguno cuando se acabe esto, haremos vídeos en la calle hablando en el coche en el coche cuando se acabe esto, tío yo si tuviera dinero, yo daría dinero para que podían hacer una medicina claro una medicina, un remedio para una vacuna o algo para quitar el virus las personas que lo han cogido o alguna vacuna para que no lo puedan coger como la de la gripe que tú te pones la de la gripe y ya no coges la gripe hay un 99% que no la coge y un 1% que la coja y ya no lo están y ya no lo han cogido tanto que estábamos aquí y ya no lo han conseguido y ya no lo andan y ya no lo han bajado con el alma nos vemos y antes de despedir de ti antes de despedir me muero vamos a cantar nuestra canción 1, 2, 3 de mi vida de mi alma será el que canta por la mañana vamos a cantar el canto de Josefina una, dos, tres Josefina, mi vecina mujer de taparato la culpa del caso tape, tape que soy chato zapato se lo ponen y lo vuelvo a meter ahí con mi padre con todos los pisos de veros lo vuelvo a meter aquí con los que uso directamente Adiós chicos